qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos el avance del siguiente episodio de touch el vip en esta segunda temporada en donde va a estar en juego la inmunidad pues bueno hemos visto que tony ha salido eliminado pero bueno fue una salida inesperada no en el sentido de que tony saliera ya que era que había mucha la posibilidad de que él fuera quien dijera adiós sino por cómo se dieron las cosas hubo mucha tensión dentro de la eliminación hubo comentarios pues que muchos consideraron que no se debieron haber hecho y pues eso llevó a que los ánimos no fueran los mejores dentro de esta situación de la eliminación así que vamos a ver qué ocurrió prueba de salvación de eliminación y posiblemente del avance donde pues estará en juego la inmunidad así que pues cada vez estamos más cerca de ver qué podría ocurrir quién se acercará a ser el ganador la ganadora de esta segunda temporada así que bueno comenzamos aquí tenemos a los seis participantes que estarían en la prueba de eliminación marisol marquín peniche con sagón también estaría ahí este tony precisamente y quien tenía todos los ojos puestos para ver qué ocurrió así que seis en total en la prueba de este salvación aquí vemos a todos están en la cava recordemos que había los inmunes sebas y laura y también el equipo ganador en el juego anterior así que este primer reto de salvación consistiría en cocinar con el corazón ya vemos que había diferentes corazones y pues bueno ahí estaban en las campanas por eso les decían que tenían que cocinar con el corazón había de res de cordero de pollo y demás y pues bueno cada quien eligió el suyo vimos a tony que desde el inicio lo vimos entre tranquilo relajado y entre que ya daba por perdido lo que iba a suceder en este día también vimos a arturo peniche pues no digamos con no sé si no con la mejor actitud pero digamos que si un poco nervioso ahí dentro de esta prueba incluso en la cava se comentaban diferentes situaciones que se percibían desde la cocina en cada uno de los participantes bueno tony estaba cocinando él decía que muy tranquilo él hizo un puré que le dijeron que no era necesario como ya lo veremos más adelante bueno aquí vemos a la chef adria dándole algunos tips a marisol de hecho hubo también muchas tensiones entre los comentarios de los chefs y los participantes en la en la cava muchos consideraron que hubo digamos rudeza innecesaria en algunos casos para algunos participantes pero bueno lo que es un hecho es que la competencia va avanzando y parece ser que el nivel de de los platillos de la de la cocina no es el esperado por parte de los chefs ya que ellos nos comentaron que estamos cerca de pasar la mitad de la competencia y se espera una evolución más importante de todos aquí vamos a goms que también estaba ahí tratando de realizar un buen platillo también aquí vamos el chat juan manuel que le estaba dando algunos tips aquí vamos precisamente nuevamente a tony con con este set toño y pues bueno ahí le estaba diciendo recomendando algunas situaciones aunque vimos poca disposición en atender los consejos de los chefs a tony así que nos llegó el momento de la degustación cada uno presentaría su platillo kilos por ver y bueno vemos que hizo el petido de tony con el corazón en la palma de la mano le dijeron que no le fue bien hizo un puré con un ingrediente que no debía hacerlo vemos que a tu peniche y su acoración abierto con pablo el corazón de alcachofa vegetariano barquín robertito por favor no te enojes y vemos lo que ellos hicieron todos recibieron comentarios fuertes intensos los chefs estaban muy exigentes y pues bueno en su satón y le dijeron que si presentaba la panilla para ser sin procesar sin cocinar hubiera estado con un mejor sabor así pues así las cosas pues vemos a goms aquí corazón con alma ahí le quedó crudo le dijeron que esta proteína comerla de esa manera es una situación que no se debe ser porque podría tener complicaciones muy importantes así que los chefs hicieron no probar la proteína que preparó aquí vemos a marisol que hizo un corazón salvaje ya le le dijeron que no era un plato como tal tal vez una botana por ahí pero no más así que bueno aquí vemos a los chefs platicando comentando que algo fácil se puede volver complicado y en resumen que faltaba nivel a la competencia pero bueno decidieron darle el truco y la salvación a barquín y él se iba hacia la cava y quedaban en prueba de eliminación tony juan paulo goms marisol y arturo pero una prueba libre y pues bueno tony había dicho que ya sabía el que iba a realizar sin embargo como lo comentamos desde el inicio a tony no se le veía muy animado no se le veía muy convencido de lo que iba a realizar aquí vemos a arturo que se decidió hacer un postre por ahí varios hicieron un postre de hecho aquí vemos al chef tonio dándole algunos tips y consejos ahí estaba llenando los moldes de más con con la preparación y pues bueno eso iba a hacer que no se realizarán adecuadamente aquí vemos a goms que también está recibiendo tips y consejos por parte de el chef juan manuel también un postre por ahí vemos aquí a tony precisamente aquí la cheva adria le estaba dando algunos consejos de que tendría que hacer cómo tendría que hacerle cómo sumar algunos ingredientes más modificar la preparación pero tony comentaba desde luego no aquí sino aparte que pues bueno él ya tenía una idea y que la chef le cambiaba todo y que pues bueno al final de cuentas no iba a decir que no pero al final lo que vimos en el resultado de su platillo es que no siguió los consejos y lo peor es que se lo presentó como pues dedicado a la chef adria aquí vemos a también marisol que estaba ahí haciendo un postre parece ser y bueno le dijo el chef que no lee el chef tonio que no sumara cosas o que no le pusiera cosas que no sumaran mejor dicho aquí vemos a juan pablo que estaba haciendo ahí una receta parece ser que similar a la de sara de hecho la cheva de se lo comentó y también en la cava consideraron que un comentario de más de la cheva de así que hubo atención en ese sentido y aquí vemos el postre de de arturo corazón relleno recibió buenas críticas en general algún detalle por ahí pero nada importante aquí un desayuno feliz que hizo marisol sin embargo ahí le puso parece ser unas flores de este hierbabuena parece ser que fue o tema de menta parece que fueron que no les gustó nada a los chefs aquí acabamos le dijeron que la salsa que tenga que tenía ahí estaba bien pero que el pan estaba muy denso vemos aquí a juan juan pablo le criticaron cómo estaba preparado algunos excesos de azúcar parece ser que tenía ahí y que bueno comentaron lo de y bueno aquí para adria con amor vemos lo que hizo tony desde luego no le no le gustó ni a adria ni a los demás pensaron que fue una situación innecesaria y se tensó mucho todo y me parece que eso determinó el destino de tony bueno además de que platilla le comentaron que no estaba lo suficientemente bien preparado con las técnicas y pues finalmente tony salió en una atención importante no sólo con los chefs y con la chadra sobre todo sino también con los de la cava como germán y laura que decidieron no salir a despedirlo también marisol así las cosas y pues bueno tony el eliminado para el siguiente episodio va a haber prueba de inmunidad va a haber un maestro pastelero que ya hemos visto quién quién es va a haber un asunto de comunicación ya veremos cómo lo logran de resolver al dana es candidata a ganarse la inmunidad junto con este zara ya veremos qué ocurre si sucede que alguien diferente en los comentarios que es el canal hasta el próximo vídeo y